Las luces en sus ojos y ganar ya no fascina Su voto se semece en una idea repentina A nubes le susurra la receta que no pierde Poner su base en juego, rodearlo en paño verde Hacerse del olimpo crecer y florecer El pasado fin de semana, bajo el nombre Solo Rock y Voz se desarrolló un nuevo encuentro musical en el espacio denominado Zona Joven de nuestro departamento Distopia, Reina Madre, Marafasu, Congo, Vientos de Libertad y Trotsky Ben Garan fueron los encargados de brindar un espectáculo musical con entrada gratuita que atrajo a cientos de personas a la zona del placer El placer, lugar próximo al Puente de la Barra donde durante años existió un asentamiento ahora se ha transformado en un parque público para el disfrute familiar y predio donde se han realizado y se realizarán diversos encuentros musicales propuestos por la dirección de eventos de la Intendencia Departamental de Maldonado El próximo encuentro previsto es para el 11 del mes corriente con la actuación del músico argentino Abel Pintos El próximo encuentro previsto es para el 11 del mes de la ciudad Chau!